Los jóvenes bolivianos debatimos en este espacio para que nuestras autoridades escuchen nuestros problemas, inquietudes y propuestas. Escucha mi voz. Bienvenidos a este cuarto foro debate de Escucha mi Voz, un proyecto desarrollado por Página 7 destinado a la educación ciudadana para los jóvenes del país. En esta oportunidad vamos a hablar sobre violencia de género. ¿Cuáles serán las principales causas para que ocurra esta violencia en el país? ¿Cómo se podría eliminar el acoso a las mujeres en las fuentes laborales? ¿Se podrá evitar que los jóvenes caigan en relaciones que impliquen violencia? En este espacio vamos a tratar de responder estas incógnitas. Para ello nos acompañarán Virginia Vela Armenda, miembra del Consejo Nacional de Ailius y Marcas del Colla Azullo, Erick Fernández, psicólogo de profesión y Daniela Castro, miembra del grupo feminista Pan y Rosas. La dinámica del foro debate va a ser la misma que en el anterior. Mi persona hará las preguntas y cada uno tendrá uno a dos minutos para responder cada una. Las respuestas van a ser de forma rotativa como lo hemos hecho eventualmente en los anteriores foros. Ahora vamos a arrancar, vamos a comenzar con Erick. Erick, coméntanos para que las personas que nos están siguiendo te conozcan un poco más, un poco más sobre ti y la profesión que ejerces. Tienes para respondernos un minuto. Te escuchamos, Erick, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Erick Fernández, de profesión psicólogo. Actualmente estoy trabajando en el ámbito educativo, pero principalmente tengo experiencia con el trabajo con jóvenes y adolescentes. Entonces, por un lado con jóvenes en situación de riesgo, pero también en el campo educativo con jóvenes de distintas realidades. Gracias. Ahora vamos a dar paso a Daniela. Daniela, no sé si nos escuchas, nos puedes comentar de la misma forma un poco más sobre ti para que las personas te conozcan un poco más. Te escuchamos, Daniela. Yo soy Daniela Castro, soy militante de PAN y Rosas hace ya unos cuatro años, que es una organización feminista socialista, que bueno, tenemos presencia como en 11 países, desde América Latina, Europa y Estados Unidos. Y bueno, acá en Bolivia, pues PAN y Rosas lo conformamos compañeras de la Liga Obrera Revolucionaria, como yo, que es una organización trotskista, y bueno, y también compañeras independientes, que creemos entre la centralidad de la cuestión de clase, en la cuestión de género, y también en la imposibilidad de alcanzar una plena emancipación de las mujeres sin luchar tanto contra el patriarcado como contra el capitalismo, que finalmente acaba recreando la opresión sexual y de género, sino además toda la opresión que es de raza, de nacionalidad y otras. Eso. Perfecto, Daniela. Continuamos, vamos a escuchar ahora a Arminda, miembra del CONAMAC. No sé si nos escuchas, Arminda. ¿Aló, Arminda? ¿Cómo estás, Arminda? Bueno, mira, para arrancar este foro de debate, bueno, quisiéramos que nos comentes un poco más sobre ti, para que las personas que nos están viendo te conozcan un poco más. Tienes un minuto para respondernos. No, me parece que está teniendo problemas, Arminda. Vamos a pasar entonces a Virginia. Virginia, te escuchamos. La misma consulta. Bueno, coméntanos un poco más sobre ti, para que las personas te conozcan un poco más. Mi nombre es Virginia Bela Condori, tengo 16 años, y bueno, soy activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos. También soy lideresa que conforma esta plataforma boliviana de adolescentes y jóvenes, pues que esta plataforma de trabajo desde 12 años... que estoy asumiendo para tres años. Entonces, para poder así respetar los derechos de los pueblos indígenas, hermano. Está bien, Arminda. Vamos a dar la paso ahora a Virginia, por favor, Arminda, y luego te volvemos a dar paso. Puedes continuar, Virginia. Como decía, esta plataforma trabaja ya desde el 2012, entonces trabaja con adolescentes y jóvenes de diferentes municipios de diferentes partes del país, de Bolivia. Obviamente por los derechos sexuales y derechos reproductivos que se dan a respetar estos mismos, y eso entonces también soy una mujer feminista, y también en mis ratos libres creo contenido para las redes sociales. Perfecto, Virginia. Ahora sí, Arminda, nos escuchas, te damos la palabra, ¿puedes comentarnos un poco más sobre ti? Arminda, nos escuchas. Hola, hola. Como ya indicaba, sí, sí, como ya indicaba, yo como persona quizás desde mis 16 años hemos empezado trabajando con las mujeres, también con los adultos mayores, con los jóvenes, y también ejerciendo cargos pues en nuestras comunidades, como es siempre el costumbre, ejercer los cargos en tu comunidad, en tus cargos originarios que he ejercido empezando desde la ILO, después Marca, Suyo, y así llegando a Conamac, y actualmente ocupando también este cargo en coordinadora andina de organizaciones indígenas, hermano. Perfecto, Arminda. Te agradecemos mucho por participar en este foro de debate, pese a tu apretada agenda y que te des este tiempo para compartir con la gente. Continuamos, ahora vamos a la siguiente consulta, para esta va a comenzar a contestar Daniela. Daniela, bueno, según los datos y cifras de este último tiempo, Bolivia es el país con los índices más altos en violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia en toda la región. Solo este año, hasta junio, la Fiscalía General del Estado recibió un total de trece mil novecientas cuarenta y tres denuncias de violencia doméstica contra la mujer, lo que representa el ochenta y cuatro por ciento del total de denuncias recibidas. Daniela, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que Bolivia tiene estos altos índices en la región? Te escuchamos, Daniela, tienes dos minutos. Bueno, primero que creo que habría que partir de la existencia de la violencia patriarcal, que finalmente, o sea, el patriarcado es un sistema de opresión que se ejerce. No, no, ya hemos hablado con la violencia patriarcal. Ya, entonces, creo que es, o sea, como que evidentemente en Bolivia como que se ha llegado a visibilizar más y también ha llegado a tener esa fuerte contundencia entre la falta de políticas públicas, entre un montón de otras cosas que, bueno, finalmente articulan, ¿no?, que haya llegado a, como dices, esos datos y además a causar, digamos, ciento dos feminicidios y como cuarenta y ocho infanticidios, ¿no? Entonces, es una situación crítica, ¿no? Pero también creo que no solamente cabe destacar eso, ¿no?, sino también sería importante destacar que, bueno, existen una mayor visibilización en general de la violencia, ¿no?, o sea, a nivel Latinoamérica, con todo el movimiento de mujeres que ha habido alrededor de Ni Una Menos, ¿no?, donde las mujeres están poniendo como en cuestión, ¿no?, la violencia de género, pero también sus múltiples maneras de manifestarse de la violencia de género, ¿no?, donde finalmente, bueno, pues el feminicidio, que como decía, existen como ciento dos feminicidios hasta el momento en todo el año, ¿no?, acaba siendo como la última, el último escalón, digamos, dentro de toda esta escalera de violencia de género, ¿no? Y en ese sentido, pues, sí, en Bolivia se, como que existe un mayor índice, digamos, pero es justamente por, entre la falta y porque también tenemos un sector, digamos, de la ultraderecha, que finalmente son los que socapan la violencia de género, ¿no?, que ha estado muchísimo más latente y activo durante todo este tiempo, ¿no? Continuamos, ahora vamos a escuchar a Virginia. Virginia, la misma consulta, ¿por qué crees que Bolivia tiene los más altos índices de violencia de género en la región? Te escuchamos, tienes dos minutos. Bueno, gracias. Bueno, creo que desde hace mucho ha existido la violencia y, bueno, el año pasado no era tanto los índices de caso que se han denunciado, como hoy, como este año, ¿no? Porque, uno, porque hemos estado en cuarentena, hemos estado encerradas con, las mujeres que han sido violentas han estado encerradas con sus agresores. Entonces, esto se da, yo creo que, por la falta de comunicación en la familia y por lo que, y por lo que no se visibiliza estos temas, como por ejemplo esa violencia de género. Varias mujeres no saben qué es esto. Solo, a veces se idealizan, a veces nuestras familias desde muy pequeñas y pequeños nos idealizan, ¿no?, de que la mujer tiene que ser sumisa al hombre. O sea, con ideales desde hace mucho ya. Entonces, como la anterior compañía, igual mencionamos sobre el patriarcado. Entonces, creo que falta mucho sobre lo que es la comunicación en la familia. También aquí con nuestros, en toda Bolivia, ¿no?, con este tipo de espacios en el cual se pueda debatir estos temas que, de alguna u otra forma, lastiman a la mujer, a las niñas, a los niños. Entonces, creo que es muy importante prevalecer estos temas, ¿no? Y yo creo que no hay comunicación en la familia. Y otro, pues, estamos idealizando que la mujer es sumisa al hombre. Entonces, yo creo, yo pienso que es eso, ¿no? Por eso se dan estos casos. Por eso se dieron estos casos en este último año. Perfecto, Virginia. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Arminda. Arminda, la misma consulta. ¿Por qué crees que Bolivia tiene los más altos índices de violencia de género en la región? ¿Nos escuchas, Arminda? Sí. Arminda, tienes dos minutos para respondernos a esta pregunta. Bien, a estas alturas, lamentablemente, seguimos hablando sobre violencia, ¿no? Ya años, años se habló. Y debería ir reduciendo, pero, como se dice, sigue incrementando, ¿no? En estas últimas también, como en esta pandemia, fue también más, ¿no? Ha incrementado. Puede haber muchos factores. Uno de ellos, pues, es el factor económico. Factor económico, realmente, cada familia que se conforma, ¿no? Esa familia, está, pues, abandonado totalmente del Estado. Cada uno está, sálvese quien pueda. Entonces, no puede, pues, quizás antes era diferente, pero ahora esposo solo trabajando no puede mantener en su totalidad, digamos, al hogar. Entonces, también la esposa está, pues, con el cuidado también de los niños. Entonces, no alcanza, pues, el recurso. Lo que gana el esposo no alcanza. Realmente no hay trabajo. Aunque se ha dicho en los últimos, hay trabajo que se ha mejorado. La pobreza ha terminado. Han manifestado los anteriores gobiernos. Pero nada ha mejorado, pues, la pobreza sigue aumentando. Entonces, por factor económico, pues, ya empiezan los problemas en el hogar. La violencia y falta de comprensión, falta de comunicación, falta de esa sensibilidad de como una pareja, ¿no? Cuando uno ya tiene su pareja, ¿no? Entonces, sentir como humano el respeto, ¿no? El respeto de ambos. Entonces, quizás esas cosas se pierde. Entonces, empiezan ya, pues, al agredirse, ¿no? Entonces, sin embargo, esa pareja también, lamentablemente, esa pareja así vive también, pues, ¿no? Hasta algunos, así mismo vive hasta últimos días. Pero algunos van alejándose, separándose. Y los niños también dejando en el camino. Entonces, ahí empiezan también los niños, también otra situación, otra realidad, otra tristeza de esos niños que están abandonados. Entonces, realmente les es estructural, ¿no? El gobierno, diferente de ese gobierno, sea municipal, departamental, nacional, realmente no les importa, no les da, no hay políticas realmente que puedan apoyar para salir adelante a las familias. Porque si no hay familias, tampoco existe la comunidad, toda esa organización. Porque conformado de estas familias, también existe, pues, ¿no? Una comunidad, entonces, familias rotas, familias separadas, la comunidad también, pues, está mal, ¿no? Como Bolivia mismo, impacta, pues, esto a nivel nacional. Entonces, sería importante, pues, los gobiernos se dediquen, ¿no? Que haya políticas realmente que nos puedan apoyar en tema económico, en diferentes temas que realmente necesita esta familia para salir adelante, hermano. Bueno, continuamos, ahora vamos a escuchar a Eric. Eric, la misma consulta, ¿por qué crees que Bolivia tiene estos altos índices de, bueno, tiene los más altos índices de violencia de género en la región? Te escuchamos, tienes dos minutos, Eric. Muchas gracias. A ver, yo creo que no deja de ser enigmático por qué Bolivia, es decir, por qué estamos punteros o casi punteros en este tema. Digo, porque existen, obviamente, muchos factores. Así, ya antes habían comentado que tiene que ver con factores socioeconómicos, factores educativos. También tiene que ver con la efectividad que tiene el Estado, las políticas públicas respecto a esta situación. Un dato que es muy interesante, pero a la vez muy alarmante, es que menos del 15% de las denuncias llegan, digamos, pueden llegar a tener, como se dice, una, digamos, puede llegar a finalizar esta denuncia ya con una condena. Entonces, es un dato totalmente alarmante. Existen muchos factores. Yo personalmente no me animo a decir por qué será, digamos, cuáles serán los factores que específicamente hacen que Bolivia esté en este, digamos, como que en este ranking con estos datos tan alarmantes, pero tiene que ver con todos estos datos, como decía, son muchos factores. Y por otro lado, creo que es también el que se ha ido debilitando los lazos sociales que tenemos. Es decir, a nivel familiar, a nivel, digamos, de las comunidades, digamos, incluso con las mismas amistades que tienen las personas. Mientras más se debilitan los lazos sociales, los vínculos con las demás personas, entonces este aislamiento nos va a llevar a que la violencia se pueda reproducir de manera como más fuerte y también mucho más, digamos, con más frecuencia. Así que son como muchas cosas con las que tenemos que pensar, tenemos que lidiar. Sin embargo, yo como dije al principio, no deja de ser algo enigmático. Es decir, son tantas las explicaciones que dan las investigaciones, pero que no llegan a decir por qué exactamente será que en Bolivia tenemos estos datos que están ahí, y que cada vez incluso llegan a crecer más y más. Perfecto, Erick. Vamos a pasar a la siguiente consulta. Ahora va a comenzar a contestar Virginia. Ya han mencionado y han adelantado un poco sobre las causas, las principales causas de la violencia de género. Ya, como hemos escuchado a Arminda, mencionaba el tema económico. También le estaba mencionando, Daniela, el tema del patriarcado. Tal vez nos puedes ampliar un poco más, bueno, desde tu punto de vista, Virginia, ¿cuáles crees que son las principales causas de la violencia de género en el país? Te escuchamos. Tienes dos minutos. Esto aparte de ser la educación en la casa, porque, como decía anteriormente, seguimos idealizando que la mujer tiene que ser sumisa al hombre. Sí, desde que nuestros bebés han nacido o están naciendo hoy, pues seguimos diciendo que la mujer tiene que vestirse de color rosada, el hombre de color azul, que el hombrecito no tiene que llorar, que a la mujer sí, que a la mujer se le pega, o hay que ser lo que sea. Entonces, creo que eso es uno de los factores, ¿no? Creo que también el idealizar las cosas anteriormente, como en la colonización, la historia, la historia mismo dice, ¿no? Que las mujeres tenían que tener, no sé, que no tenían voto, no tenían voz en tomar decisiones sobre el Estado. No sé, creo que hasta en la misma familia ahora casi creo que se ve lo que es el manejo del dinero de la familia, que de alguna u otra forma la mujer no puede administrar porque tienen que encargarse de los niños y eso, ¿no? Creo que seguimos idealizando. Creo que para que esto desaparezca tendríamos que volver a nacer y que se, no sé, que se digan otras teorías sobre esto, ¿no? Que la mujer y el hombre son iguales en los mismos derechos y en las mismas oportunidades y todo eso. Yo creo que seguimos haciendo eso. Ahora igual, en el ámbito educativo, seguimos dando, no sé, clases. Entonces, a veces hay más escuelas. Me acuerdo que en la escuela yo cuando ya nos hacían hacer trabajos, ¿no? Que las mujeres tenemos que hacer muñecas y los hombres asientitos o algo así. Entonces, creo que tendríamos que cambiar la educación misma aquí en el país, la educación misma en las familias y todo eso. Entonces, creo que es muy importante prevalecer esas cosas, ¿no? Perfecto, vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar a Arminda. Arminda, la misma consulta, ¿cuáles crees que son las principales causas de la violencia de género en el país? Ya nos estabas adelantando el tema económico, pero quizás nos los puedes profundizar un poco más o tal vez has identificado otras causas de este mal. Te escuchamos, Arminda. Tienes para respondernos dos minutos. Sí, como ya decía, ¿no? Son muchos factores, ¿no? En realidad, realmente dentro de eso también está la incomprensión, ¿no? La intolerancia entre parejas, ¿no? Entonces, más que todo, esta violencia mayormente sucede en las ciudades. En las ciudades, mucha gente se viene a la ciudad en busca de bienestar, ¿no? Mejor, mejores, ¿no? Entonces, en las comunidades es diferente, no es tanto, digamos, ¿no? Cuando hay alguna pelea, por ejemplo, hay control social, hay control comunitario, como se dice. En ahí las autoridades originarias controlan. Autoridades originarias están siempre vigilando a esa familia. Cuando se dice jaque, no jaque, cuando ya es una pareja, casado, ya es jaque, gente, como se dice, ¿no? Entonces, esta jaque, ¿no? De integrante de esa comunidad, entonces, está controlado por esas autoridades originarias, ¿no? No tan fácilmente que exista. Incluso las autoridades van girando, van girando a las familias. Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando o estás durmiendo? ¿Estás pasteando tu oveja? ¿Estás produciendo tu chacra? ¿Qué estás haciendo? Tumpa, se llama eso. Están dando vueltas a las familias. Entonces, pues, no es tanto descontrolado, digamos así, ¿no? Entonces, si alguna cosa que hubiera, la autoridad convoca y en cacha dicen eso, automáticamente, si hubiera error, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esa persona, hombre, ya pues ellos frente a la comunidad dicen, esta persona ha hecho así, ya en cacha dicen, no, por miedo, así. La persona, entonces, por miedo a veces se evitan de hacer estas violencias, pero no tanto, no vamos a decir cien por cien, ¿no? Siempre en la familia a veces hay, pues, discusión por alguna cosa. Puede haber, ¿no? Siempre no va a ser cien por cien, ok, no, pero puede haber una discusión así, pero siempre hablando, comunicándose, con golpes no se soluciona, con golpes mejor se aleja, se lastima a esa familia, se lastima a la familia, a los hijos. Entonces, todo esto yo creo que en las comunidades, de alguna manera, en los originarios se practica, pero en las ciudades hay descontrol, como es tanta gente, entonces ya no sabe, ni los vecinos no nos conocemos, quién es nuestro vecino, no nos conocemos, quiénes son, qué familia es, cómo viven, ni siquiera quizás a los vecinos nos importan las ciudades. Entonces, tiene que haber un control entre nosotros, como Seguridad Ciudadana Noventos, tiene que haber un control entre nosotros, y las autoridades también tienen que estar ahí presentes. Perfecto, Arminda. Continuamos, ahora vamos a escuchar a Eric. Eric, la misma consulta, ¿cuáles crees que son las principales causas de la violencia de género? Te escuchamos, tienes dos minutos. A ver, la violencia de género implica una relación de nominación sobre otra persona, y obviamente por el motivo de género. En cuanto existe esa imposibilidad de entender la diferencia con el otro, y eso es algo muy complicado, digamos, y que también es como algo inherente a las personas. Digamos, hasta cierto punto, ¿hasta qué punto, mejor dicho, podemos llegar a decir que todos somos iguales? Tenemos muchas diferencias, y más bien el reto es, ¿cómo podemos llegar a reconocer al otro como una persona diferente a nosotros? Y no como un objeto, digamos, de nominación o un objeto de propiedad. Entonces, eso es muy complicado. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar sobre los vínculos amorosos entre las personas, es tan fácil, digamos, pasar, digamos, del objeto de amor al objeto de odio, es tan fácil, es decir, del amor al odio hay como un paso tan cortito, que entonces es algo muy complicado, digamos, de cómo las personas, obviamente en su mayoría son los hombres, cómo es que el hombre considera que existe, digamos, que tiene como una capacidad de poder estar por encima de alguien respecto a sus decisiones, respecto a sus roles, respecto a sus capacidades. Entonces, por un lado, tiene que ver con los roles de género, con poder aceptar, digamos, esos roles de género tradicionales que se nos han impuesto antes, desde antes, ¿no? Y entonces, mientras más se reproduzcan estos roles de género tradicionales, entonces la violencia va a seguir reproduciéndose. Eso por un lado. Mientras que por otro lado también tiene que ver con esto de justificar a la violencia. Los datos, es decir, hay datos muy interesantes que nos dicen que en Bolivia una de cada tres mujeres justifican la violencia. Y entonces la justifican un poco por la infidelidad, por la obediencia, al cuidado de los hijos. Entonces, mientras la mujer no cumpla, entre comillas, con esos roles, con esas tareas que tiene, digo, entre comillas, mientras no los cumpla, está justificando, se está haciendo acreedora, digamos, de poder recibir la violencia física de parte de su pareja, o de su mismo padre, o de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, en tanto, sigue existiendo esta relación de dominación. Ahora, digamos, entre los seres humanos siempre existe una relación de rivalidad. Digamos, esta como tensión agresiva existe en todo nivel. Y entonces es algo que no lo podemos eliminar, pero que también nos ayuda. Es decir, como sociedad, es como que implica el funcionamiento de la sociedad, esta tensión como de rivalidad, de agresividad. Pero eso no es lo mismo a la violencia. La violencia es como un plus a esta tensión. Entonces, mientras exista como este plus de dominación, este plus como de influencia, de pertenencia, de que los demás te pueden llegar a pertenecer, entonces ahí estamos ya hablando de violencia. Entonces, es obviamente un tema muy complicado, pero tiene que ver con esta dificultad, digamos, y con esta facilidad que existe en el paso entre el objeto de amor y el objeto de odio. Entonces, el cuerpo del otro se convierte en un objeto de odio, así como un día antes era el objeto de amor. Por lo tanto, no va del lado de idealizar este amor porque es un amor loco. Lo que sí tenemos que entender es esta cuestión de poder reconocer al otro como alguien diferente. Es lo que yo estaba diciendo desde el principio, ¿no? Entonces, en tanto los seres humanos, digamos, como personas, podamos entender este reconocimiento de la diferencia, así totalmente diferente, es decir, lo que es contrario, ¿no? Que tiene como una persona que puede tener ideales distintos a nosotros, puede tener objetivos distintos a nosotros. Mientras podamos comprender eso, lo podemos reconocer como otra persona. Y entonces, ahí es donde se puede poner un límite a la violencia, porque donde se acaban las palabras, empieza la violencia, ¿no? En otras palabras, si nos quedamos sin recursos simbólicos para relacionarnos con las demás personas, entonces ahí vamos a empezar en el ciclo de la violencia. Perfecto, Eric. Continuamos, vamos a escuchar ahora a Daniela. Daniela, la misma consulta, ya nos estabas adelantando anteriormente que, bueno, una de las principales causas es este tema del patriarcado. Tal vez nos los puedes ampliar o puedes mencionar tal vez otras que has logrado identificar. Te escuchamos, tienes dos minutos. Creo que voy a ahondar más bien en esa, ¿no? Pero no el patriarcado, o sea, creo que es el patriarcado la causa, digamos, pero no el patriarcado como un sistema autónomo, ¿no? Sino el patriarcado que se engrana, ¿no? En este, como le llamamos muchas veces, matrimonio por conveniencia que tiene con el capitalismo, ¿no? Donde se da una articulación de la violencia hacia las mujeres, pero también la explotación, digamos, propia del sistema capitalista, que recae con más fuerza sobre las mujeres, ¿no? Porque finalmente el sistema capitalista, además, es un sistema que desde su nacimiento, digamos, ha nacido como que chorreando sangre, ¿no? Entonces, sobre las mujeres, o sea, realmente recae con más fuerza todo esto, ¿no? Concibiendo, pero, el patriarcado como, claro, un sistema de relaciones de opresión, ¿no? Pero que se engrana junto al capitalismo, ¿ya? Y que finalmente se articula en una sociedad capitalista, ¿no? Pero que es una sociedad sumamente patriarcal y heteronormativa, ¿no? Entonces, que no solamente es como que contra las mujeres, ¿no? Sino que es contra todos aquellos sectores que salgan de esta heteronorma, ¿no? Como decía igual Eric, este tema de las diferencias y todo, ¿no? Que una imposibilidad de que, o sea, fuera de la heteronorma, digamos, o sea, donde hombre y mujer, digamos, o sea, pueda haber algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también yo quisiera hablar sobre la violencia hacia las mujeres, hacia las mujeres, pero en general hacia las personas trans, ¿no? Que es algo igual súper invisibilizado, ¿no? Pero la violencia patriarcal igual puede ser reproducida en ese sentido por las propias mujeres, ¿no? Cuando acaba interiorizándose el patriarcado, donde, por ejemplo, tenemos grandes representantes como la propia Janine Áñez, ¿no? Nuestra expresidenta, que, claro, hablando de esto de el año de violencia contra la mujer y mil otras cosas, ¿no? Finalmente acababa articulando parte de una secta religiosa que es esta de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que finalmente es una secta patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la violencia contra las mujeres, ¿no? Se engrana ya en todo lo que constituye el orden social, ¿no? Donde hay también instituciones, donde hay leyes y un régimen social, ¿no? Que acaba sosteniendo esta violencia y que acaba evidenciando que finalmente la violencia no es un problema individual, ¿no? Porque no es que somos nosotras las que escogemos ese camino, no es una falta de autoestima que nos tenemos ni nada de eso, o sea, es un problema social, ¿no? Y en ese sentido, o sea, no es tampoco que sea un, o sea, como esta enemistad que muchas veces se trata de hablar sobre el feminismo, digamos, entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, porque finalmente no es que sean los hombres nuestros enemigos ni nada, o sea, es una sociedad, ¿no? Es un capitalismo patriarcal y es una sociedad patriarcal, ¿ya? Y es un capitalismo que finalmente funciona mediante sus agentes que están en defensa de, no sé, o sea, en defensa de la clase empresarial, ¿no? En defensa de los agroindustriales, porque finalmente la explotación, la opresión hacia las mujeres. ¿Por qué es tan efectiva dentro del capitalismo? Pues porque es un sistema que maneja la opresión hacia las mujeres para abaratar sus ganancias, ¿no? Y en ese sentido, pues, hace uso de sus diferentes agentes para mantener este sistema y, pues, maximizar sus ganancias y el provecho que puede tener de la explotación específica hacia las mujeres, pero también, o sea, en este engranaje con el patriarcado. Ahora va a comenzar a contestar a Arminda. Arminda, ¿qué consideras que se debería hacer o qué se puede hacer para que los jóvenes no caigan en relaciones violentas, de las que a veces ellos no son conscientes o piensan que una relación que tenga violencia es una relación normal? ¿Qué consideras que se debería hacer para que los jóvenes hoy en día no caigan en este tipo de relaciones? Te escuchamos. Arminda, ¿tienes para contestarnos dos minutos? Ya. De los jóvenes, primero, siempre los padres tienen que estar en constante comunicación con los hijos. Muchas veces abandonamos o no tenemos comunicación o algunas veces los parejas se separan y los hijos, los jóvenes, los únicos refugios que encuentran, por ejemplo, las señoritas que encuentran, tener pareja, piensa que ese es su refugio, ¿no? Ahí va a estar bien, pero la pareja tampoco está, pues, listo, digamos, para tener su pareja, sino que está dependiente también de sus padres. Entonces, ¿qué van a hacer, no? Y ahí los dos se encuentran sin nada y ya, pues, la realidad, la vivencia ya es otro. Entonces, en ese sentido, también veo que esa juventud que se junta o están, arman su pareja, igual es, pues, los jóvenes que están abandonados, ¿no? Una vez más digo, no, sálvese que pueda, así está, el Estado no le interesa, la juventud, ¿no? El de algunas familias, los papás, las familias, tampoco les interesa a los hijos. Entonces, realmente hay, pues, total rompimiento, ¿no? Entonces, sería importante que los jóvenes, por un lado, siempre conversar con ellos, recomendar, porque alguna vez decía algún hermano mayor, una persona mayor, a partir de 25 años debería conformarse el hogar, ¿no? Y a esa edad ya está bien preparado, ¿no? Físicamente, psicológicamente. Entonces, mientras ahora nuestra juventud está a los 14, incluso, ¿no? 16 años, 17 años, ya tienen pareja, ya están, ya están con niños, ya otro niño más. Entonces, estos dos jóvenes se encuentran, no hay donde a veces, o sea, no tienen posibilidades, ni económica, ni socialmente, no sé, están, pues, a veces los jóvenes abandonados. Lo único que encuentran ya, pues, la impotencia, ya la impotencia de, ya de pelearse, ¿no? Y a pelearse, romper, y no reconocer, como algún hermano decía anticipadamente, que reconocer como persona, conscientemente, por qué está, por qué se va a formar, conformar su hogar, ¿no? Entonces, realmente, para mí sería una comunicación constante en la familia, como también las autoridades tienen que depender, o sea, tienen que estar pendientes. A las autoridades, como junta de vecinos, organizaciones, no les interesa la juventud. Incluso la juventud ya debería estar participando dentro de esos organismos para estar informado, dentro del hogar, pero muchas veces no le damos importancia a la juventud. Le desamparamos a su suerte. Entonces, de esa manera la juventud está, pues, equivocadamente, quizás ya a una edad muy temprana, haciéndose pareja, y después ya, pues, los resultados son graves a veces, ¿no? Entonces, siempre estar comunicado. La familia, las organizaciones, o no, donde estamos, como también el Estado, tenemos que estar en cadena, siempre dependiendo, dar valor a la juventud, no desmerecer ni su opinión, nada, porque a veces el joven opina, dice, ah, no, ¿qué sabe, pues, ese joven? Dice, no, no, desde niño ya sabe qué quiere. Desde niño debemos tomar en cuenta en nuestro hogar, en nuestras comunidades, como también el Estado, ¿no? Perfecto, Herminda. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Eric. Eric, la misma consulta. ¿Qué consideras que se debería hacer o qué recomiendas que se debe hacer para evitar que los jóvenes caigan en relaciones violentas y que a veces llegan a ser de forma inconsciente? Te escuchamos. Tienes dos minutos. A ver, creo que la respuesta así, cliché, sería decir, hay que trabajar por la prevención y entonces podríamos empezar diciendo que tenemos que enseñar a los jóvenes a manejar sus impulsos, a manejar sus emociones, entonces, que le podemos enseñar a un joven a que cuando, digamos, algo no le funciona, algo le sale mal, entonces tiene que dejar de ser impulsivo, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto la idea de la prevención, digamos, puede funcionar? Es decir, ¿hasta qué punto la violencia se la puede educar? Hay un límite para esa idea, es decir, hay un límite para la idea de poder educar a la violencia para poder, hay un límite para la idea de la prevención. Entonces, más que eso, yo quisiera hablar sobre las redes de apoyo, es decir, tenemos que trabajar para construir redes de apoyo en las personas. Así como estaba diciendo Armina, yo estoy muy de acuerdo con lo que ella decía, tienen que existir redes sociales, de modo que sean amigos, que sean familiares, que sea la familia extensa, digamos que sea la comunidad, los vecinos, que se puedan preocupar por las personas. En la medida en que más solitarios, más aisladas estemos las personas, más nos vamos a incluir dentro de estos círculos de la violencia. Entonces, tenemos que trabajar por ese lado, ¿no? Entonces, personalmente, yo creo que no va por el lado de poder educar, es decir, desde luego que se puede educar, que se le puede dar como recursos simbólicos a las personas, se les puede dar como ideales, metas en la vida. Desde luego que sí, podemos hacer eso. Pero además de eso, tenemos que luchar para que las personas dejen de estar tan aisladas. Y entonces, es un efecto, así como decía igual Daniela, es un efecto de este, digamos, de la historia así del capitalismo, el que mientras más nos encerremos con nuestras cosas, con nuestros objetos, digamos, con la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más aislados estemos, desde luego que vamos a estar como más dentro de este círculo de la violencia. Y por lo tanto, tenemos que poder pensar en mecanismos, que ya no sean mecanismos así burocráticos del Estado, de decir, hay que hacer esto, este paso y este otro paso, ¿no? Sino que sean mecanismos sociales de poder tener como esa confianza con otras personas y que las otras personas puedan saber en qué está, digamos, esta persona que puede entrar dentro del círculo de la violencia. Y esto tiene que funcionar a nivel, como yo decía, educativo, pero también a nivel, digamos, de juntas vecinales, de amigos, de la familia. Entonces, es una lucha como sociedad que tenemos. Es decir, es una responsabilidad como sociedad que tenemos todos nosotros por encima de esto. Eso, muchas gracias. Perfecto, Erick. Continuamos, escuchamos ahora a Daniela. Daniela, la misma consulta, ¿qué consideras que se debe hacer para que los jóvenes no caigan en relaciones violentas? Te escuchamos, tienes dos minutos. Ve, yo en la misma sintonía, igual de lo que planteaba, no quisiera otra vez recalcar, digamos, que, bueno, finalmente es un problema social, esto, ¿no? No es un problema individual. Y en ese sentido yo coincido con Erick que plantea, o sea, que claro, no se resuelve simplemente con un tema educativo, ¿no? Pero tampoco se trata solo de estas estrategias, ni siquiera de empoderamiento individual, ¿no? Como estos programas de Yo soy mi primer amor y cosas así. No, no se trata. No, sino se trata de un cambio social, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ahí recalco la importancia de, pues, de organizarnos, ¿no? Para que no solamente sea haciendo estos cambios individuales, que claro, son importantes los cambios individuales, pero, bueno, finalmente la organización llega a visibilizar, la violencia llega a consolidarse en un apoyo, ¿no? Y además logra, digamos, la generación de políticas públicas que, bueno, que tengan un alcance real, ¿no? Pero que estas políticas finalmente nunca van a ser efectivas sin la articulación de un movimiento de mujeres, ¿no? Y en ese sentido, o sea, para mí es súper importante el movimiento de mujeres que se está gestando, ¿no? Y que a nivel Latinoamérica, de hecho, está muchísimo más avanzado. Acá tenemos un movimiento muy embrionario, pero, bueno, que hay que seguir organizándonos en ese espacio, ¿no? Pero que sea un movimiento de mujeres finalmente tan grande para que pueda ser frente a las instituciones que legitiman la violencia patriarcal, ¿no? Cómo ser, por ejemplo, un sistema educativo, de hecho, que reproduce la estigmatización contra la comunidad sexo-diversa, ¿no? Que sea un movimiento de mujeres también que garantice, digamos, que, bueno, que de hecho ya ha venido como avanzando, digamos, en ese sentido de desnaturalizar, digamos, todo esto naturalizado, digamos, estas diferencias entre diferentes géneros, digamos, que viene naturalizándose, ¿no? El movimiento de mujeres ha logrado efectivamente desnaturalizarlo, ¿no? Y también que es un movimiento de mujeres que acaba poniendo contrapeso a una indiferencia propia del sistema capitalista, ¿no? Y en ese sentido, pues, para nosotros es súper importante igual que podamos articularnos, digamos, activamente en la acción colectiva y, no sé, la construcción de alianzas también entre distintos sectores de explotados, de oprimidos, ¿no? Los, no sé, trabajadores, campesinos, indígenas y diferentes sectores, ¿no? Que finalmente constituyen la clase mayoritaria socialmente, ¿no? Y junto a todos estos sectores de oprimidos y agraviados por todo este sistema, ¿no? Y en ese sentido, pues, para nosotros es súper importante recalcar que, bueno, esta frase que usualmente se dice dentro del feminismo que el patriarcado va a caer, ¿no? Bueno, para nosotros no es que el patriarcado va a caer, ¿no? Es que lo vamos a tirar, ¿no? Porque finalmente para que no, para que los jóvenes no sigan entrando en estos ciclos, digamos, creo que es súper importante la organización, bueno, pues, para cortar de fondo, para realmente lograr la emancipación y acabar con un sistema que se basa en la opresión de un sector sobre otro sector, ¿no? Y la explotación. Eso. Perfecto, Daniela. Escuchamos ahora a Virginia. Virginia, la misma consulta. ¿Qué consideras que se debería hacer para que los jóvenes no caigan en relaciones violentas? Escuchamos, tienes dos minutos. Bueno, creo que eso ha estado, se está escuchando siempre con la palabra tóxica, una relación tóxica. Hasta se ha vuelto de moda en sí en los jóvenes. No sé, sobrenombres, ponerle a su enamorado o enamorada, mi tóxica, mi tóxico. Creo que la violencia, que no se ve con golpes, pero sí con palabras, se está naturalizando, como mencionaban hace un momento, se ha naturalizado en sí. O sea, se siente, piensan que al decirte sin ti mi vida no es nada, es algo lindo. Pero poniéndonos realistas es como que ya no hay que escuchar esas típicas frases, ¿no? Creo que de alguna u otra forma esas relaciones que engloban a los jóvenes hoy en día es algo, no sé, común para ellos. El hecho de que uno termina a alguien, a veces los mismos jóvenes se lastiman haciendo el cutting o no sé. Entonces yo creo que ahora eso, no sé de dónde lo sacarán, creo que en las mismas redes sociales, ¿no? Se ve esto en las películas, en la cual a veces, no sé, ponen esas frases, no sin ti mi vida no es nada, yo sin ti me muero y todas esas cosas. Entonces creo que es muy importante, no sé, en las mismas películas se ve eso hasta en nuestras familias, ¿no? Creo que a veces lo que aprendes en casa lo haces ver en afuera, creo que dicen. Entonces, no sé, creo que tendríamos que tomar medidas muy, muy estrictas porque uno, depende del empoderamiento de una persona, ya sea hombre o mujer, porque si tienes empoderamiento o tienes una autoestima bien alta, no se puede dar esos casos, ¿no? De violencia, porque la violencia casi no es tanto física en los jóvenes, sino es más que todo psicológica en sí. A veces te están controlando, a veces, no sé, viceversa, entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que podríamos tomar medidas muy, muy drásticas en este, en este tema, pero son jóvenes, ¿no? A veces lo que dicen, ¿no? Lo que escucho siempre es que ya estamos madurando. Entonces creo que a veces los jóvenes esperan a que maduren para cambiar todo esto, ¿no? Y la verdad es un tema muy complicado para tomar, no sé, qué acciones podríamos hacer porque son muchos jóvenes, ¿no? A veces no podemos cambiar la mentalidad de otras personas. A veces se han cegado por el amor. Entonces yo creo que es muy importante, no sé, dar información de par a par en el cual hay muchas mujeres y hombres que no están de acuerdo con este tipo de relaciones. A veces quizás la experiencia les ha hecho madurar o a veces lo ven infantil, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que no sé qué medidas se podría tomar porque es una población bien grande y no podemos así de la noche a la mañana cambiar la ideología o el pensamiento de los jóvenes, ¿no? Porque de alguna u otra forma ellos están creciendo y pues creo que es muy importante lo que es madurar la comunicación con los padres porque a veces en las áreas rurales más que todo se ve esto, ¿no? Sobre las relaciones así violentadas. A veces hay acoso o violencia sexual y se embarazan y las familias que hacen para no perder el honor les hacen, entregan a sus hijas, ¿no? A sus propios violadores para que no deshonren a su familia. Entonces se ve mucho eso. Como decía también hace, lo estaba mencionando que hoy en día hay familias que se están conformando desde los 14, 13, 16 años. Entonces se ve esto y a veces la sociedad lo ve mal y no entienden del por qué ha pasado. Entonces creo que es muy importante lo que es la comunicación de comunicar nuestros padres a nosotros, ¿no? El de los métodos anticonceptivos, del cómo. Porque para los padres es vergonzoso hablar de eso con los hijos. Hay aún tabúes sobre eso. Entonces creo que el hecho de que uno no está bien informado, a veces las mismas centros de salud en el cual no hablan de estos temas, ¿no? Y hay organizaciones de jóvenes en el cual motivan o promocionan estos temas, ¿no? Sobre prevención del embarazo, sobre las enfermedades y todo eso. Yo creo que es muy importante la comunicación, tanto en la familia como con la sociedad, con los hospitales, con las alcaldías, porque aún tienen esa mentalidad de que tienen vergüenza hablar de eso, ¿no? Sobre esos temas. A veces lo que he escuchado, a veces había una chica que la pregunta a su mamá de cómo se puede utilizar estos métodos anticonceptivos. Y la madre o el padre le respondió que, pues ya lo quieres hacer. Uno no pregunta si, porque ya lo quiere hacer, sino que quiere saber sobre esos temas, porque a veces la información llega demasiado tarde y eso. Perfecto, Virginia. Vamos a continuar. Ahora va a comenzar a contestar. Eric, vamos a tocar ahora el tema de la violencia psicológica. ¿Cómo crees que se puede eliminar el acoso a las mujeres en sus empleos, llegado a que, bueno, tienen a sufrir ya de ahí cierta violencia psicológica, ya que las amenazan con el tema de despedirlas y otro tipo de sanciones? Te escuchamos, Eric, para que nos respondas. Tienes dos minutos. A ver, creo que es, digamos, en el ámbito laboral, es donde más debería funcionar todos estos mecanismos, digamos, por un lado de denuncia y también otros como mecanismos de control. Es decir, por un lado, sí, tiene que ver con el que las personas, digamos, las mujeres en particular, se tengan que organizar, se puedan organizar, digamos, para poder hacer funcionar estos mecanismos. Pero también tiene que ver ya, ahora sí, con la responsabilidad igual del Estado, porque ya no estamos hablando solamente como que de los derechos así más a nivel individual, digamos, de lo que una persona puede sufrir en la relación con otra persona, sino que estos también son los derechos laborales. Y entonces, ¿hasta qué punto el Estado está cumpliendo con su responsabilidad para que los derechos laborales se puedan cumplir? Y entonces ya deje de ser simplemente un hecho de, digamos, de acoso y que luego se pueda convertir en el despido o cosas peores, ¿no? Entonces, hay una conexión más grande ahí todavía. Entonces, creo que si es en el ámbito laboral, es donde más se puede pensar sobre mecanismos de denuncia, ¿no? Y entonces, las instituciones, digamos así, a nivel general, tienen que poder contar con este tipo de cuestiones, que tienen que implicar, obviamente, la planificación, la organización, pero es muy importante que ya se le pueda como que poner un ojo encima de esto, ¿no? Estamos hablando igual sobre la impunidad, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cuántas veces se denuncian pero no se llega a nada? Es algo que igual tiene que ver con lo mismo. Así que va por ese lado. Lo que a mí se me ocurre es que hay que pensar en mecanismos y hay que, sobre todo, poder inventarlos también, porque no es que se trata de pensar, digamos, en una ley o en algo que sea, que funcione igual para todos y en todos los lugares, sino que hay que poder inventar maneras particulares, digamos, por un lado para cada organización, pero también para cada persona, de cómo podemos llegar a poder controlar, en cierto modo, a poderle un límite a esta cuestión, a ver, de la cosa en el campo laboral. Perfecto, Eric. Continuamos, escuchamos ahora a Daniela. Daniela, la misma consulta. ¿Cómo se podría eliminar el acoso a las mujeres en las fuentes laborales? Te escuchamos. Tienes dos minutos. Bueno, yo creo que para eliminar, digamos, el acoso, bueno, no es suficiente, digamos, con la emisión de leyes, digamos, contra el acoso laboral, porque igual ya hemos visto, por ejemplo, que se han emitido leyes contra el acoso político y que finalmente quedan en papel mojado, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, quisiera destacar esta frase de Lenin que planteaba, claro, la igualdad ante la ley, pues no es la igualdad ante la vida, ¿no? Y en ese sentido, creo que ahí cabe la importancia de organizarnos en todos los espacios, ¿no? Con ejemplos que han habido en Latinoamérica, como por ejemplo las comisiones de mujeres, ¿no? Entonces, armar comisiones de mujeres en los trabajos, ¿ya? Pero bueno, también en los centros de estudiantes, en los diferentes espacios, ¿no? Para combatir el acoso, que finalmente, si bien es una expresión mucho más fuerte en los trabajos, porque es mayor tal vez la relación de dominación, igual, ¿no? Finalmente, igual en las escuelas y todo, es terrible, ¿no? Entonces, creo que organizarnos, digamos, sería la respuesta central, ¿no? Y tanto en comisiones de mujeres, como por ejemplo en Argentina, quisiera destacar dos ejemplos, ¿no? Uno que es en la fábrica de Kraft, ¿no? Que es una fábrica de alimentos, si no me equivoco, que una obrera, digamos, acabó denunciando el acoso de su jefe, ¿no? Y la empresa, por lo que había denunciado, pues decidió suspender a la trabajadora, ¿no? Pero frente a todo esto, o sea, sus compañeros y compañeras acabaron como respondiendo con un paro, ¿no? Y parando, digamos, todas las actividades de producción y todo, que eso fue fruto de una asamblea de delegadas que se articuló en torno a la comisión interna, ¿no? Y con todas estas acciones acabaron logrando separar al acosador, ¿no? Y a la obrera que no acaben sancionándola como pensaba la empresa y como lo estaba haciendo la empresa, ¿no? Entonces creo que ese es un buen ejemplo para, por ejemplo, plantear que la importancia de organizarnos en comisiones de mujeres, en todos los distintos espacios, ¿no? Y otro ejemplo igual, donde, por ejemplo, la multinacional gráfica, que es Don L.A., que es una fábrica donde solo trabajan hombres, ¿no? Y que acabaron enfrentando a la patronal para que permitiera que una mujer trans, ¿no? Que siempre acudía a la fábrica, pues, vestida de hombre para que no le despidan, ¿no? Acabe yendo, ¿no? Como ella decidiera y al final exigieron la construcción incluso de un baño y vestuario exclusivamente para ella, ¿no? Porque finalmente, o sea, con la organización de estas comisiones y con, o sea, y en este proceso, digamos, creo que es un buen ejemplo de cómo se puede acabar o cómo se puede enfrentar, en todo caso, el acoso laboral, ¿no? Esta articulación de comisiones de mujeres en los sindicatos, ¿no? Donde además, no solamente como que logra la fuerza y la articulación de las mujeres, ¿no? Sino que también logra politizar todos estos espacios, ¿no? Y logra introducir las demandas de las mujeres más allá del acoso laboral y la violencia en general ya en todos estos espacios, ¿no? Eso. Perfecto, perfecto, Daniela. Continuamos, escuchamos ahora a Virginia. Virginia, la misma consulta. ¿Cómo consideras que se puede eliminar el acoso a las mujeres en sus fuentes laborales? Te escuchamos. Tienes dos minutos, Virginia. Ahora, este tema del acoso en lo laboral, en el trabajo, casi no es visibilizado. Uno por el, como estaba mencionando, el miedo de la mujer, porque los empresarios les amenazan en redes pedirlas, o no sé. Entonces, casi no se ve estos casos, pero sí hay muchos, porque de alguna u otra forma, estas mismas mujeres no denuncian este tipo de violencia. Uno por el miedo de que la escuela, ¿no? La que es las que a despedirlas, no sé. Y creo que es muy importante aquí el empoderamiento de la mujer, porque debemos de crear espacios en las cuales se informe sobre esto, ¿no? Bueno, no sé. Porque a veces ahora en el trabajo, o el Estado mismo dice que en un trabajo debe haber paridad. El mismo por ciento de mujeres, el mismo por ciento de varones, ¿verdad? Pero casi no se cumple esto. Y esto el gobierno sí se ve, pero no sabemos si las mujeres están tomando esas decisiones o lo están utilizando como una imagen los mismos políticos, ¿no? Y yo creo que es muy importante, sería genial que entremos a la cabeza de las otras personas a ver cómo piensan, no sé, ahora, sobre el tema laboral, sobre el acoso, no se ve eso, casi no se ve, pero sí existen muchas, muchos casos sobre eso, pero las mujeres mismas no lo denuncian, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, como lo decía, el empoderamiento de que hay espacios, como por ejemplo la compañera Daniela estaba mencionando algunos espacios en los cuales las mujeres toman el mando, toman poder y voz para decidir sus propias decisiones, mientras que los trabajos casi no se ve eso. A veces hay más hombres que mujeres y creo que a veces se pueden aprovechar de ello, ¿no? Los mismos hombres o los mismos empresarios, entonces yo creo que es muy importante que las, si es que van a existir leyes o es que se van a modificar las leyes, se haga un estricto seguimiento a esto, a estos trabajos en el cual no se, no se, no se vea lo que es el acoso. Ahora no sé si habrá una penalización sobre eso, si hay hombres o mujeres que acosan a las otras personas, no sé si habrá penalización, yo creo que es muy importante igual mencionarlo cada vez, hacer publicidad en medio de la televisión, por medio de la radio, porque la mayoría de nosotros estamos conectados al medio comunicacional, a las redes sociales, en las cuales pues se manifiestan estas cosas, ¿no? De que digan que hay esta ley, si acosas a esta mujer o a este hombre, pues hay leyes, no sé, amedrentarlos un poco para que no se cometan estos abusos, ¿no? Porque de alguna u otra forma no se visibilizan como lo estaba mencionando, uno por el miedo del que las mujeres tienen, ahora que a mí me digan que creo que sí, tendría un miedo, pero si es que tengo el empoderamiento, si es que sé que mis derechos están ahí, sé que se van a cumplir, pero a veces las mismas autoridades tapan esto, ¿no? Para que no pierdan sus empresas o son sobornados, la policía misma es a veces sobornada, entonces yo creo que es muy importante, esto es una lucha bien compleja, ¿por qué no podemos cambiar los ideales de las otras personas? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? Porque a veces nos dicen que las mujeres no sabemos nada y eso, ¿no? A veces nos utilizan como una imagen nomás para que digan que las mujeres están participando y todo eso, pero a veces no se escucha bien la voz, casi nunca he escuchado la voz en los ministros más o menos, quizás anteriormente había ministros, mujeres, ¿verdad? sobre, por ejemplo, la Graviela Montaño que era de salud, sí he escuchado, pero no se ha visto tantos ministros, mujeres en el cual puedan dar su, no sé, puedan hablar por los medios sociales, por los medios, redes sociales y todo eso, entonces es muy importante que estas mismas leyes sean estrictas y que hagan un estricto seguimiento a esto. Perfecto, Virginia. Continuamos, ahora vamos a escuchar a Arminda. Arminda, la misma consulta, ¿cómo consideras que se puede eliminar el tema del acoso a las mujeres en sus fuentes laborales? Tienes para respondernos dos minutos, Arminda. Bien, bien, hermano, primero mi batería está muy bajo, quizás se va a acabar porque estoy en camino también, con todas las disculpas, pero mientras tanto, a ver, bueno, este, ¿cómo se puede decir? Esta frase es muy nueva, ¿no? de acoso político, más que todo, los servidores públicos, ¿no? en diferentes instancias. Entonces, pienso que si bien la mujer tenemos derecho de servir, ¿no? de participar, ¿no? participar en estas instancias, entonces, también el varón, entonces, si por ahí están participando 50-50, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí viene pues la educación de uno mismo, ¿no? el cambio de nuestra mentalidad, de decir, si bien estamos en un trabajo, pues respetarnos, pues vernos como hombre, como mujer, ¿no? Ahí respetarnos de ambos y trabajar por el bien de la sociedad. Estamos en ese espacio para trabajar en bien de la sociedad. Entonces, un equipo, hombre y mujer, se arma un equipo, ¿no? como una familia, Se arma una familia, se respetan a ambos, trabajan, coordinan por la sociedad y eso viene desde la educación, desde el hogar también, Ese respeto, el hombre se ha creado como la mujer también, entonces, respetan a esa familia, pero si hubiera extremos, tampoco es bueno, no los extremos, hubiera siempre este acoso, entonces, tampoco se trata de ya expulsar del trabajo y ese hombre, esa mujer ya está en la calle, ¿no? Sin trabajo, igual, ¿no? Buscando, entonces, quizás sería dentro de una empresa donde habrá acoso, un reglamento, ¿no? Si hubiera, digamos, hacer un trabajo comunal, hacer cumplir un trabajo comunal, ¿no? No sé, ya la empresa, qué trabajo puede hacer, ¿no? En su reglamento interno, entonces, si en caso ocurriese siempre, no se hace caso, entonces, en ese caso ya, en el último caso ya se puede ya alejar, ¿no? De la, del trabajo ya, bueno, alejarlo, ¿no? Pero directamente de una cosita ya, ya se puede, Arminda, si nos permites, antes de que te vayas, te voy a hacer la última consulta más para que, bueno, de ahí ya puedas retirarte. Arminda, ¿confías en que el estado dé solución a la violencia de género? Te escuchamos, Arminda, tienes un minuto. ¿Sigues ahí? Me parece que ya no. Bueno, vamos a continuar. Para esta consulta va a comenzar a contestar Daniela. Daniela, ¿confías en que el estado dé solución al tema de la violencia de género? Te escuchamos. Tienes un minuto. Te pido que seas lo más puntual posible. Ah, ya. Bueno, no, no confío en que el estado dé solución al, al tema de la violencia de género, justamente por todo lo que he planteado, ¿no? Finalmente, el estado es un, es una institución que está al servicio de los ricos, que está, que el estado con sus fuerzas represivas están para garantizar una sociedad dividida en clases, donde las minorías parasitarias acaban viviendo y reproduciendo sus ganancias a costa de las mayorías trabajadoras, donde las más explotadas, las más oprimidas, son las mujeres, ¿no? Y es, y en ese sentido, también es profundamente patriarcal, y bueno, que finalmente acaba negando unos derechos súper básicos, como el derecho al aborto y otros, ¿no? que igual se constituyen en una violencia de género, finalmente, ¿no? Y que finalmente sus representantes, incluso cuando son mujeres, como incluso la Virginia, creo que mencionaba, ya, es, o sea, no, no acaban representándonos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pues, no, no confío, porque además, bueno, como hemos visto el año pasado, pues, es un, es un estado que al final, para proteger sus ganancias y todo, acaba utilizando a todas las fuerzas represivas, con, o sea, con, con, con todo, digamos, contra la población, como pasa en Sencata, se acaba ahí, y ovejullo con las masacres, ¿no? Pero, no confío, pero, como Pan y Rosa, sí exigimos al estado, ¿no? Derechos básicos, que cumplan con, con, con demandas básicas, que tenemos en torno a esta temática, pues, porque, creemos que es, que es importante que por lo menos se vaya avanzando de, pero, en, en pequeñas cosas, digamos, que se vaya avanzando, pero, sabemos que, pues, pues, el estado no, no le interesa, y pues, no, en ese sentido, no, no confiamos tampoco, por, por todo lo expuesto, ya, eso. Perfecto, Daniela. Continuamos, escuchamos ahora a Virginia, Virginia, la misma consulta, ¿confías en que el estado dé solución a todos estos problemas de la violencia de género? Te escuchamos, tienes un minuto. Bueno, ahora que el anterior gobierno, el interino, decía que, que no tenía que haber más violencia, que por ser mujer no iba a permitir esto, pero, no sé qué habrá pasado, pero ha habido más feminicidios, y, no sé, el hecho del por qué, pero, yo creo que, ahora este nuevo gobierno, la, la presidenta de, no me acuerdo de qué era, pero ha asumido por primera vez, creo que ha sido, no recuerdo su nombre, pero, ha sido una mujer, y en el cual, ella en su, en su discurso decía que ni una menos, entonces, yo creo que es muy importante ver primero, el, qué acciones va a tomar, O qué medidas va a tomar en, en este tema, porque es un tema, es un tema bien, bien, no es un tema así pequeño, es un tema que se está tratando desde hace muchos años, la lucha ha seguido desde hace muchos años, y, pero los gobiernos no, casi no han hecho nada, entonces, yo la verdad, eh, no puedo decir si confío o no, porque, aún no estoy viendo las acciones de, de este nuevo gobierno, ahora, si es que no cumplen las acciones, pues, creo que, a veces nos manipulan con sus discursos, discursos, los mismos políticos, no, hasta las mismas mujeres, que, al decir que, eh, ni una menos, o ya no vamos a permitir violencia, creo que tendríamos que ver primero las acciones que vayan a tomar, pero, esperemos que, de alguna u otra forma, tomen acciones drásticas, medidas drásticas, en el cual, pues, lo que, eh, se vaya a estar, eh, eliminando lo que es esto, ¿no? Sobre la violencia de género, haya más control, y que no hayan solo leyes, porque hay varias leyes, Bolivia es rica en leyes, la verdad, otros países dicen que, quería, quisieran vivir aquí en Bolivia, porque hay millones de, o sea, varias leyes, en el cual, pues, Bolivia es rica en leyes, pero, no solo tiene que estar escrito, lo que van a hacer, tiene que, para basarse en las acciones que vayan a tomar, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Perfecto, Virginia. Continuamos, Eric, la mismo, eh, ¿confías en que el Estado dé solución a la violencia de género? Te escuchamos, tienes un minuto. Bueno, podemos remitirnos a las pruebas, ¿no? Digamos, y las pruebas lo que nos muestran es que, justamente, el Estado, ah, tiene como una incapacidad para poder afrontar estos problemas. Sin embargo, esto no es algo reciente, sino que son años, son décadas en las que las pruebas nos muestran que las cosas no han cambiado y, aún así, han empeorado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a decir, digamos, bueno, que podemos confiar en algo, que justamente cuando los datos nos están mostrando que es una imposibilidad? Ahora, aquí entra lo paradójico, ¿no? Cuando hablamos de que un problema es estructural, justamente estamos diciendo que es estructural porque el Estado no puede responder al problema, y la paradoja es que le seguimos pidiendo al Estado que pueda solucionar eso que no puede, ¿no? Entonces, si es que pudiera solucionarlo ya no sería un problema estructural. Ahí está el problema, ahí está hasta lo irónico, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de que podamos exigir, también tiene que ver con nuestra responsabilidad, es decir, nuestra responsabilidad como sociedad, en tanto, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestro propio entorno, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo le podemos dar? ¿Qué tipo de escucha le podemos dar a las personas que están sufriendo violencia? Esa es la responsabilidad a la que también quiero apelar. Perfecto, Eric. Vamos a abrir un pequeño espacio de conclusiones y mensajes que den a las personas que nos están viendo. Va a ser 30 segundos. Les pido que seamos claros en las palabras que vayamos a dar. Virginia, tú vas a comenzar. Tienes 30 segundos para dar tus conclusiones, quizás algún mensaje final a las personas que nos están viendo. Lo que puedo decir es que no nos callemos. Las mujeres, tanto niños, niñas, denunciemos a estos casos, ¿no? Porque de alguna u otra forma, si nosotros denunciamos, vamos a empezar a parar esta violencia. Cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, laboral, denunciemos estos casos, que no seamos sobornados por las otras personas. Pues respetémonos entre todos y todas. Perfecto. Continuamos, Eric. De la misma forma, tus conclusiones o algún mensaje para las personas que nos siguen. 30 segundos. A ver, ya que este es como un espacio que se supone está destinado para los jóvenes, lo que yo quiero decir es que, a ver, pedirles, digamos, como que los jóvenes puedan abrir los ojos respecto a la situación, no solo que están viviendo ellos, sino también todo su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos abrir nuestros ojos para que los, para, digamos, para que las personas que están a nuestro alrededor sean familiares, sean amigos, compañeros de curso, etcétera, digamos, podamos darnos cuenta de cómo, de cuándo una persona entra dentro del círculo de la violencia? Y eso va, digamos, más allá del poder estar preparados para, para afrontarlo, sino que simplemente el poder escuchar, ¿no? y el poder, como, bueno, como decía, poder darnos cuenta de, de las, de las situaciones. Entonces, nos podemos fijar cuando una persona empieza a aislarse, por ejemplo, cuando una persona, entonces, deja, digamos, de frecuentar a las personas que antes frecuentaba, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que una persona está entrando dentro del círculo de la violencia. Perfecto. Daniela, de la misma forma, tienes 30 segundos, te escucha. Bueno, yo quisiera despedirme y, bueno, invitarles, en ese sentido que planteaba de la importancia de organizarnos, pues, invitarles a la marcha del 25N, que es contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y justamente por todos estos datos tan altos que hemos planteado hoy día, y pues también invitarles a todos los que les interese a articularse en esta marcha, junto al bloque de Pan y Rosas, ¿no? Eso. Perfecto. Les invitamos y pues esperamos que estén. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todas las personas que siguieron este cuarto foro debate de Escucha Mi Voz, y también agradecemos a Virginia, Eric, Daniela y Arminda, que se tuvo que ir un poco más antes por temas de su internet y de su batería, y gracias nuevamente por hablar sobre esta problemática que ha sido muy recurrente en este último tiempo. Yo soy Marcelo Blanco, y conmigo será hasta la próxima semana en otro foro debate de Escucha Mi Voz. Los jóvenes bolivianos debatimos en este espacio para que nuestras autoridades escuchen nuestros problemas, inquietudes y propuestas. Escucha Mi Voz. Escucha Mi Voz. Los эн Don van a su alimentarse. Los médicines. Los société ya presentables. Los rápidos. Estran que nos laptPIty.